Oh, 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 oh Que digas lo que digas, que piensas lo que quieras Esta es mi vida y yo ya vivo a mi manera No soy delas que sueña, que nunca me matécca Tengo el poder, tengo la paña y la simple Yo no vine a sufrir, yo no vine a llorar No cuida los problemas, yo no puedo llegar Yo no vine a sufrir, yo no vine a llorar Ahogarte las penas, yo vine a celebrar Dice que no soy mala, que soy mala Dice que no soy mala, que no me canta las mujeres ni dejas Dice que yo soy mala Dice que no soy buena, que no te aguanta tu vida Dice que yo soy muy fuerte, que no le sonrío a la gente Que cuando camino lo miro pa'l lado no saben lo que hay en mi mente No vivo con nada de nadie, nunca me importaba el dinero Trabajo porque es lo que amo y en contra de todo yo sigo aquí Yo no vine a sufrir, yo no vine a llorar No cuida los problemas, yo no puedo llegar Yo no vine a sufrir, yo no vine a llorar Ahogarte las penas, yo vine a celebrar Dice que yo soy mala Porque me encantan las mujeres ni dejas Dice que yo soy buena Dice que yo soy buena Porque no aguanto estúpida y se salga a quiera Dice que yo soy mala Dice que yo soy mala Pues no permito que nadie corte mis alas Dice que yo soy buena Dice que yo soy buena Porque yo vivo sola y lleno a mi manera Oye Es mi vida, vola tuya Víjame pa' mi manera Svoy de fiesta, vola tuya Al so έkal no se otera Es mi vida, vola tuya Víjame pa' mi manera Svoy de fiesta, vola tuya Seguida con la tuya, y yo vivo a mis maneras Voy de fiesta, voy de bulla, a gozar la noche entera Seguida con la tuya, y yo vivo a mis maneras Voy de fiesta, voy de bulla, a gozar la noche entera